Oh, vamos buscando la paz. Oh, vamos por lo mismo la paz. Vamos haciendo la historia por lo nuevo que vendrá. Pobreros y campesinos van combatiendo la paz. Vamos haciendo la historia por lo nuevo que vendrá. Pobreros y campesinos van combatiendo la paz. Ahora tenemos que ver lo que el mundo necesita más que todo. Necesitamos paz, la paz de Cristo Jesús. En Latinoamérica y en Estados Unidos, en Ucrania y en Francia y en todo el país necesitamos paz. Pero no la paz de este mundo, no la paz de guerra civil, la guerra espiritual ni la guerra de la política. Pero una paz que viene del cielo, una paz que viene de Dios, una paz que tú y yo podamos seguir. Esa es la paz de Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Vamos haciendo la historia por lo nuevo que vendrá! ¡Pobreros y campesinos van combatiendo la paz! ¡Vamos haciendo la historia por lo nuevo que vendrá! ¡Pobreros y campesinos van combatiendo la paz! ¡Vamos haciendo la historia por lo nuevo que vendrá!